Muy buenas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Sé que han pasado ya unos días, pero en esta oportunidad les quiero hablar sobre dos eventos importantes dentro del mundo de los videojuegos, como es el caso de la Games Awards de este año, 2017, y también la PlayStation Experience. Básicamente en esta oportunidad les quiero hablar sobre los puntos fuertes y débiles que he encontrado en estos dos eventos. Por lo menos el Video Games Awards me parece que es una gala muy interesante donde se hace, al igual que en los Oscars para las películas, se premia a los mejores juegos del año, pues. Y me parece algo interesante, un reconocimiento al gran trabajo de los desarrolladores que están allí, y muchas veces también a los actores, porque ahorita los videojuegos parecen películas. Años anteriores, este evento siempre tenía un buen ritmo, bien sea mostrando los nominados y los ganadores, mezclado también un poco con el evento en sí, bien sea un poco de música y relacionado con los videojuegos, y uno que otro trailer, ¿no? Lo cual me parece bien, ya que por lo menos los Oscars también pasan cosas parecidas, ¿no? Este, pues muestran los nominados y al mismo tiempo hacen alguno que otro show ahí para entretenernos, ¿no? Y hacer tiempo también. Pero la cosa no es esa, sino que el problema que veo principalmente de este Games Awards de este año, y que siento que ha estado evolucionando cada vez más así desde los años anteriores, es el hecho de que ahora este Games Awards no parece una premiación de videojuegos, sino que parece una E3 disfrazada, mezclada con otras cosas, en donde sí mencionan uno que otros ganadores de juegos, pues. Por ejemplo, yo me esperaba que mencionaran uno y cada uno de los ganadores, este, con el derecho que tienen de aparecer en cada sección de sus nominaciones, por lo menos decir, los nominados son este, este y aquello, tal, ¿no? Normal. Pero resulta que hubo muchas veces durante el evento en donde simplemente iban apurados, y de repente estaba, estaba, el presentador estaba hablando cuando de repente decías así, plum, 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 cinco ganadores, ¿no? El ganador de tal categoría, tal, de tal categoría, tal, de tal categoría, tal, plan. Y uno quedaba, ya va, no lo había llegado ni siquiera similar cuando ya me habían dicho los ganadores de categoría que estaba esperando, por ejemplo. Y eso no me gustó, porque le dieron mucha prioridad, más que todo, a mostrar trailers de estreno mundial. Cuando es para eso, existe la E3, existe la Tokyo Game Show, existe la Gamescom, existen muchos otros medios y lugares donde podemos hacer eso. Por supuesto, está bien que lo hagan también allí, pero me pareció como que exagerado, también teniendo, este, a la vuelta de la esquina la PlayStation Experience, que ya voy para allá también. Este, y entonces, me parece que estuvo exagerado. Bueno, sí me gustó uno que otro presentación en vivo que hicieron musical, que por cierto, debo decir que me encantó la participación de Tina Guo, este, la chelista esta que me gusta a mí, que hace música así para videojuegos y películas, que estaba invitada en el evento. Pero, por ejemplo, categoría que estaba esperando como Mejor RPG, no hicieron una sección dedicada a dar los nominados y eso, sino que directamente lo mencionaron así como si no fuera nada. Pero bueno, eso es una de las mayores críticas que tengo del evento, porque yo estaba esperando ver un evento dedicado a hablar sobre ganadores del juego y lo que estaba viendo eran trailers del nuevo juego, que por cierto, sí he de admitir que pasaron algunos trailers interesantes que me han dejado con ganas de más. Eso es verdad. Pero siento que lo pudieron haber hecho en cualquier otro lugar en vez de hacerlo allí. Una parte que me causó mucha gracia, por el mismo tiempo que me pareció algo incómodo, sobre todo para el presentador, este, Jeff, fue cuando el desarrollador del juego Way Out tuvo un momento para presentar su juego. Lo cómico fue que normalmente cuando pasa eso, ¿no? El presentador le hace preguntas sobre el juego, fecha de salida, ese tipo de cosas, y el desarrollador responde tranquilamente y ya está. Pero resulta que parecía que estaba un poco tocado, un poco, no sé si drogado, borracho, lo que sea, pero sus reacciones estaban un poco fuera de lugar. Empezó a insultar a todo el mundo y que... diciendo groserías, y también a las casas de desarrolladoras que estaban ayudándolo con el proyecto del videojuego. Y que no, que ellos son mierda, que no sé qué, no sé qué más, y de paso, este, después cuando hizo toda la escena, le pidió permiso a Jeff para poder seguir diciendo grosería y todas esas cosas, este, más libremente. Y ahí fue cuando se liberó y dijo, no, que mi juego es el mejor, que no sé qué cosa, lo demás no nos vale nada, bla, bla, bla. Y ese fue un momento bastante particular porque la verdad no me lo esperaba y el presentador estaba como que, ¿qué voy a hacer aquí? Y bueno, intentó varias veces cortarlo de manera que no se viera como una escena, riéndose así todo incómodamente, pero fue bastante peculiar. Eso creo que fue la gotita de la noche, ¿no? Una de las cosas más interesantes que se vieron en ese evento fue el tráiler del videojuego tan esperado de Kojima, Death Stranding, que la verdad, después de tanto tiempo sin saber nada del juego, por fin vemos un nuevo tráiler, y según he estado leyendo por ahí, al parecer ese tráiler se conecta con el anterior y te revela un poco más de lo que va el juego, pero la verdad es que, a pesar de que se ve hermoso y se ve bastante interesante, todavía no logramos entender de qué va tan mucho el juego, porque la verdad es que no explican mucho, es todo así... ¡Vamos! Y la verdad, eso me genera mucho hype y también bastante intriga e interés. La verdad es que no veo la hora de poder jugar este juego y bueno, se ve que es bastante prometedor. Teniendo en cuenta también que está siendo desarrollado con el engine gráfico de Gorilla Games, los creadores de Horizon, así que tiene un buen pie. Yendo para la parte ya de los nominados y esas cosas, no voy a hablar de todos los nominados porque no tendría sentido. Pero sí me gustaría acotar ciertos detalles en particular. Primero que estoy bastante contento que Cuphead se llevó bastantes premios porque la verdad es que es una obra de arte visual que hace antaño a las animaciones de los años 30 y por eso que no había de otra manera que se ganara el premio de Mejor Dirección de Arte y también Mejor Juego Indie. Lo que me da gusto porque hace ver que por lo menos la industria está siendo justa y no está regalando premios por regalar. Además me gustó que le otorgaron el premio a Mejor Banda Sonora al juego de Nier Automata que la verdad es un juegazo que musicalmente es hermoso y también como RPG que está bastante bien posicionado. Que fue nominado también como RPG del año pero no ganó porque se lo llevó Persona 5 que aunque yo no soy muy fan de Serzono yo sé que maneja mucha audiencia pero pienso de que Nier argumentalmente y también como RPG se lo lleva por delante. Pero bueno, no puedo opinar objetivamente porque no he jugado Persona pero me hubiera gustado que hubiera ganado. Además de eso tampoco estuve muy contento porque ese mismo Nier Automata no fue nominado como Mejor Juego del Año cuando para mí muy bien podía haber estado dentro de esa categoría porque como le dije ya antes argumentalmente como RPG musicalmente y de gameplay está bastante bien posicionado pero como es un juego de culto y todas esas cosas que de repente no ha llegado el hype demasiado elevado por eso que no llega a ser nominado como Juego del Año. Me gustó la categoría de Juego del Año que tenía juegos bastante interesantes como Horizon, Zelda, Mario y todo eso, ¿no? Pero me parece que el juego este multiplayer que se llama Battleground pudo haber sido el espacio para que Nier Automata estuviera como Juego del Año. Si es verdad que ese juego maneja muchas personas y todo lo demás y es bastante multiplayer y todo eso pero pienso que Juego del Año va más allá. Por eso que a pesar de que a mí me gusta Overwatch yo nunca entendí por qué ganó como Juego del Año yo sé que fue como que el hit del momento pero yo creo que el Juego del Año tiene que tener mucho más elementos que solamente ser muy popular sino que tiene que tener muy buena narrativa muy buena historia, música, etcétera, etcétera entonces, no sé pero bueno por lo menos como Juego del Año fui contento porque Zelda ganó me gustó la manera como hicieron ese momento todo épico con la banda sonora en vivo tocando la música de cada videojuego nominado mientras mostraba los nominados y me gustó que porque ganara como no había de otra manera The Legend of Zelda Breath of the Wild así que estoy bastante contento por eso a pesar de que ahorita estoy jugando el Horizon bastante tarde desde que salió porque tenía otros juegos pendientes y la verdad que es buenísimo y entiendo por qué estaba ahorita como Juego del Año porque si es bien es verdad que fue muy reconocido y todo el mundo ah, el hype la cosa no entendía o sea, por qué estaba tan así aclamado pero ahora que lo estoy jugando la verdad que entiendo eso y nada bastante contento por el ganador del año y eso fue como ya les dije hubo algunas cosas que no me gustaron mucho en el videojuego pero que se le va a hacer otro premio que me gustó bastante fue el que le otorgaron a Melina Jurens por su papel en Hellblade Seuna Sacrifice que la verdad quedó bastante fenomenal como ella representó el personaje a la perfección además me pareció bastante interesante que le regalaran a Carol Short un premio como ícono de la industria por su desempeño como desarrolladora de videojuegos desde los años 80 que fue cuando nació todo este mundillo del videojuego me gustó bastante también que el año pasado se lo regalaran a Kojima por todo lo que él hizo en la industria me parece bastante bien que haga reconocimiento a personas que han cambiado la industria del videojuego de una manera u otra pero bueno estas fueron mis observaciones de la Games Awards y bueno si ustedes tienen otros comentarios pueden dejarlo en la caja de comentarios y hacerme saber que piensan ustedes pero yo pienso que en cuanto a eventos fue un poco flojo a pesar de que hubo momentos épicos e interesantes ahora podemos hablar un poquito sobre la Playstation Experience de este año no voy a indagar muy profundamente porque básicamente fueron un par de días solamente de este hablar con los desarrolladores lo cual me parece bastante interesante pero quiero hablar un poquito de algunos juegos en particular y además de los cambios que han habido con Playstation Experience anteriores este por lo menos uno de los mayores cambios que hubo ha sido que ahora lo han hecho más como un panel de discusión de hablar sobre con los desarrolladores haciéndole una pequeña entrevista de tipo preguntándole cómo está el desarrollo del juego pero además de eso más hablando con los mismos actores de doblaje y averiguando un poco de cómo van los juegos y eso y la verdad es que lo hacen un poco ameno y bastante interesante pero para algunas personas quizá puede ser un poco aburrido porque las personas no es común y lo que quieren ver es simplemente directamente al grano los trailers y esas cosas por eso es que yo lo pude ver más o menos pero hubo por lo menos juegos que no me interesaban mucho así que lo adelantaba sobre todo porque no lo pude ver en vivo así que no me gustó mucho por ejemplo que no colocaran más trailers como era de costumbre sino que se enfocaron más en esto y además de que el problema era que como días anteriores había sido la Games Awards y exageraron con los trailers en la Games Awards en vez de mostrarlos aquí en la PlayStation Experience la verdad que en este evento estaba un poco corto con respecto a lo que podía mostrar así que nada yo creo que de verdad una de las cosas más esperadas y más destacables de esta PlayStation Experience fue el cierre cuando se vino a la palestra los creadores y dobladores del nuevo The Last of Us de Naughty Dog en donde hablaron más o menos de cómo está el desarrollo del juego y ese tipo de cosas a pesar de que no revelaron casi que nada de hecho decían que tenían un trailer pero que no estaba completamente hecho para poderlo mostrar sino que lo estaban desarrollando y que bueno que lo iban a mostrar en la E3 así que esta vez solamente fue un poco para contar de que iba el juego pero sin dar muchos spoilers tampoco la verdad que el desarrollador siempre se ríe cuando le hacían preguntas así como que ajá se muere Joel y cosas así pero se desveló que al parecer alguien va a estar embarazada y bueno suponemos que es Ellie pero no lo sabemos todavía y nada otro elemento que me gustó bastante y creo que fue la segunda cosa que más me llamó la atención fue cuando mostraron por fin el gameplay pero en vivo ¿no? no era un trailer sino que era el gameplay de verdad del nuevo juego de Quantic Dream Detroit Become Human que es uno de los creadores de Beyond Two Souls que ya saben que me encanta eso y básicamente era como el demo donde era toda la primera misión que ya hemos visto en varios trailers pero esta vez era de verdad jugable y entonces en los desarrolladores estábamos jugando un rato el juego en vivo y la audiencia podía elegir qué elección tomar para ver qué podía pasar y me gustó bastante porque pude ver más o menos ya cómo es el gameplay y de qué va más o menos las mecánicas y mezclaron lo mejor de Heavy Rain con lo mejor de Beyond me parece se hicieron algo bastante mejor yo sé que a algunas personas no les gusta mucho este tipo de juego pero a mí me encantan me encantan poder tener la elección de cambiarlo todo siquiera y nada eso me gustó bastante también me gustó cuando Kojima vino también para hablar más de Deck Stranding el problema es que como ya había medio aparecido un poquito en la Games Awards y había mostrado el trailer ya en la Games Awards era como que ya no había mucho más que mostrar me gustó que se sentaran y hablaron un poco sobre el desarrollo del juego y eso pero bueno tampoco desvelaron mucho de qué va el juego la verdad es que al igual que que con The Last of Us todavía no tenemos mucha información pero me gustó que por lo menos mantuvieron el hype y esas cosas y bueno también hubo otros paneles de otros juegos y eso pero la verdad es que no quiero hacer este video más largo de lo que ya es y así que me quise enfocar en los títulos que creo que más relevancia tuvieron durante el evento para mí y nada pienso que este nuevo enfoque de hacerlo así más ameno y casual hablando con los desarrolladores está bien pero al mismo tiempo para la audiencia quizás este es un poco más lento todo ¿no? yo lo puedo disfrutar me gusta pero otras personas y he visto las reacciones como que se estresan un poquito porque quiero ver más contenido pero nada este video fue más que todo para poder dar mi opinión de lo que creo que fueron las virtudes y desventajas de ambos eventos que ocurrieron casi en el mismo momento ¿no? y nada también me gustaría ver qué piensan ustedes qué opinan de de los dos eventos y cuáles son vuestras opiniones para que mejoren pues para otros eventos quizás regresar al formato de directos donde puedo dar mi opinión directamente a medida que van saliendo las cosas de todos modos yo di mi opinión también en twitter a medida que pasaba pero como ya les conté en el video anterior tengo un problema ahorita para hacer directos así que ni modo y nada también quizás se vendrán otros podcast hablando de cosas así también y nada ya veremos qué pasa pero de momento quise dar mi opinión al respecto por cierto dentro de pocos días se estrena Life is Strange así que no se lo pierdan porque voy a hacer el capítulo final aquí en el canal yo como tengo los DLCs con el capítulo extra de Max posiblemente también haga un video con ese capítulo especial que no sé exactamente cuando vaya a salir ese pero bueno ya veremos así que nada de momento me despido espero que les haya gustado el video y no olviden dejar sus comentarios abajo suscríbanse si les gustó darle me gusta también para apoyar y nada nos vemos en la próxima y nada